Música Amigos, como decíamos anteriormente, ya hay alrededor de 15 candidatos del partido republicano que estarán corriendo, se estarán enfrentando por el puesto hacia la candidatura de la Casa Blanca. Y hoy vamos a conversar de dos que han estado un poco rezagados, que la gente no habla mucho de ellos, pero que podrían tener gran opción a ganar o a estar ahí en la contienda pegaditos, pegaditos. Vámonos primero con Lindsey Graham, Emilio. 59 años, senador por Carolina del Sur, 6 años en el ejército, en las fuerzas aéreas. Inició su carrera como político, después también como representante del Congreso en 1993. En el 95 da el salto nacional y lleva 20 años en el Capitolio. Primero como representante por su estado, en la Cámara de Representantes, y desde el 2003 como senador. Experiencia militar, define sus opiniones políticas y se inclina más hacia lo agresivo, es un poco pragmático. Y en el 2012 apoyó, señores, la reforma migratoria bipartidista. Ocupa el último lugar en los sondeos, hasta ahora. Es el último y no tiene, ¿cómo te diría yo?, carisma. No tiene ese carisma que es tan importante en un líder. Pero es bastante conservador. No, no, muy conservador. Pero a mí me da bastante miedo este señor en el aspecto de que es un gran negociador. Él es, esto no lo ha dicho prácticamente casi nadie, pero este señor es un experto en negociaciones. Y a mí, cuando se trata de la presidencia de los Estados Unidos, y viendo lo que ha pasado últimamente, o es un negociador tipo Trump, digamos, que es un ganador siempre, porque todo lo hace a su favor, o a mí me da que como el senador este piensa que es tan participativo, tan demócrata, siempre va a llegar a acuerdos con demócratas, toda la vida. Ese es el miedo que a mí me da. Por eso está el último. Claro, que como tú bien dices, es un pragmático. Y las personas pragmáticas son... ¿A él le gusta más un mal arreglo que un buen pleito? Pues eso creo yo. ¿Será porque también ha estado mucho tiempo en el ejército o en las fuerzas aéreas, que ha visto tantas guerras y decide ahora irse por el otro lado, ha visto tantas muertes, tantas guerras, y ha decidido como que, espérate, esto no ha solucionado nada? Bueno, pero... Él dijo en una ocasión que mientras más bombas tiremos, más guerras vamos a tener. Exactamente. O sea, él es un poco agresivo en este aspecto y me gusta. Me gusta porque yo también soy de si vamos a la guerra vamos a ganarla. A mí estas cosas que están haciendo las administraciones actuales no me inspiran porque eso de ir a una guerra y perderla a mí me parece ridículo. O eso de no ir a una guerra o por evitar a una guerra vamos a meternos en un problema grave de negociaciones, pues tampoco me inspira. Y yo creo que el problema que tiene este señor es ese, que negocia mucho, es muy negociante, muy negociador. Y entonces cuando tú eres tan negociador y te sientas con el partido de la oposición, siempre vas a llegar a algún arreglo como él hizo con la reforma sanitaria. ¿No le ve el futuro a la hora de competir entre los que van a llegar en primera línea? ¿Tú crees que él pudiera ser una buena mancuerna para el que sea electo presidente, si llega a ser uno del partido republicano, que él pudiera ser una buena mancuerna como vicepresidente? Sí. ¿Tiene la experiencia? Sí, todos los candidatos que se presentan, los 15 que llevamos actualmente y lo que te rondaré buena, pues son buenos y son buena gente. O sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Son gente probada, son gente que además legal, pero legal en el aspecto personal, moral, o sea, todos son muy buenos. Pero este yo le veo demasiado, por eso está el último, porque es muy negociante. Y los negociadores... ¿A ti no te gustan mucho los negociadores? Bueno, me gustan siempre que sea para ganar. Ok. Pero ahora vámonos con Scott Walker. Para compromisos no. Vámonos con Scott Walker, que creo que este está mejor en las posiciones hacia lo que es la candidatura. 47 años, gobernador de Wisconsin, ha sido representante en la Cámara Baja de Wisconsin, regidor del condado de Milwaukee por 8 años, cargo que siempre había estado entre los demócratas. Y cuando él lo ganó, pues tumbó prácticamente lo que era un estigma de muchos años. Hijo de una bibliotecaria y de un pastor. Tiene ascendencia galesa y checa. Walker es de la más conservadora. Está en contra del aborto, de las píldoras anticonceptivas, en contra del matrimonio gay. Y también, señores, se ha opuesto a la reforma migratoria. Y le ha restado poder a los sindicatos. Es muy crítico de la política de Washington. Está como uno de los favoritos. El último sondeo lo ubica en segundo lugar en Iowa, el primer estado que celebra las primarias. Esto diría que él ahí se encuentra en primer lugar. O sea que de celebrarse en Iowa, como siempre se hace, él ahí va a ganar. Seguramente gane. Pero eso no es una posición bien... Es difícil, ¿no? Y sobre todo para él, porque él es republicano y es el más joven de todos. Es inclusive más joven que Marco Rubio. Me parece que es... Bueno, de todas formas, este señor sí que tiene madera de presidente. Aquí estamos ante una personalidad arrolladora. Tiene carisma. Es hasta guapo. Ah, ¿te gusta? Sí. Ah, ok. Entonces, no tengo planes de dormir con él. Pero te quiero decir que las personas que le votan, porque aquí votan mucho por la belleza y todas esas cosas. Sin embargo, pues eso dice mucho, ¿no? Y el gobernador Scott... ¿Tiene credibilidad? Es un hombre, tiene credibilidad, sabe mucho. Además, él atrae a la parte más conservadora del partido o de los americanos que realmente, pues por ejemplo, han visto en esto del matrimonio gay, pues un capricho del presidente. Un pago de deuda a estos grupos de izquierda, que son de izquierda, como favor a su campaña, la campaña del presidente Obama. Entonces, aquí sí que veo yo un auténtico líder. Y lo veo por encima de los otros candidatos. Fíjate que en Iowa estará el número uno, pero es que a nivel nacional está el número dos. Tú estás muy de acuerdo con que gane un Donald Trump. Sin embargo, también estás de acuerdo con que gane Scott Walker. Me gusta, me gusta Scott Walker. Pero o te peinas o te haces papelillo. ¿Cuál de los gobernadores? Bueno, no, yo me quedo con Trump. Porque yo creo que ahora Estados Unidos lo que necesita es un negociador. Pero un negociador, pero un negociador no tipo Gramsci, sino un negociador tipo Trump. Un señor que sabe muy bien lo que firma, que sabe muy bien con quién firma, porque él está reconociendo que todos los líderes de otros países, como por ejemplo México, pues son mejores negociadores que los nuestros. Dame tres posibles ganadores en esta contienda, Emilio, para podernos ir ya a la otra parte del programa. Bueno, Walker, y diríamos que Jeb Bush, fíjate, porque, claro, pero Jeb Bush no va a cambiar mucho la cosa, a pesar de que, ya lo hablamos aquí el otro día, de que quiere hacer muchas reformas en Washington y tal. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Porque cuando tú te sientas ahí en la oficina oval, te vienen una serie de problemas encima y una serie de cosas que... Pero Jeb Bush no es ajeno a los problemas que le pueden venir ya de la Casa Blanca. Hijo de presidente, hermano de presidente, él conoce muy bien cómo... Sí, pero ellos saben cómo manejarse y se asesoran muy bien. Emilio, hasta la próxima semana tendremos otros candidatos más y los que vayan saliendo, para que ustedes vayan tomando su decisión y aprendiendo a conocer a cada uno de estos candidatos por el Partido Republicano. Vamos a ver lo que pasa durante toda esta semana.